Por lo que toca la otra iniciativa, la adicionar un capítulo noveno a la Ley Federal de Deuda Pública, expongo de arranque algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo, que la mala planeación... Permítame, diputado, pido al servicio de atención a los diputados que se aproxime para una emergencia en la parte de atrás. Al personal de apoyo que asista a la diputada... Un momento, diputado. Estamos ante un acto de suma gravedad para la diputada. Ruego a las compañeras y compañeros, atención, apoyo. Se declara un receso. Gracias. 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 Pedro había visto en que tengo... Pobrecita, ¿qué tiene? Que el grito, miro, miro, miro. No creo que no haya... ¿quéansas, miro? Sí. Mira, mira, miro, miro. Gracias.